González. ¿Vamos con lo de Hal Hallbrook o nos vemos después? Como tú gustes. ¿Vamos el tiro con lo de Hal Hallbrook? Vamos con lo de Hal Hallbrook. ¿Dónde estáis? Acá. Como apoyo. Como apoyo, ya. Bueno, ha fallecido este otro gran actor. No sé si ustedes lo ubican. A lo mejor por nombre no lo ubican. José ya va a colocar las imágenes. Pero un actor que cumplía bastante bien en sus roles secundarios. Y era un tremendo actor. Y tuvo muy buenas películas. Apareció. Fue garganta profunda en todos los hombres del presidente. Garganta profunda. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Qué pusiste esa carita? Uy, ¿qué puse? Pusiste lo de Hal Hallbrook. Ahí está. 1925-2021. Aquí tenemos una de sus primeras apariciones en cine. El compañero de Harry Callaghan. Así es. Era el villano de esta película. Claro. Que era como un policía que se tomaba la justicia por sus manos. Con un grupo de otros oficiales. Claro. Un papel bastante bueno. Una película que a mí me gustó mucho. No es una gran película, pero entretenida. Y más tarde va a estar Milko Palma hablando de... Tenemos... Ahí sí, la saco. Y más tarde Milko Palma va a estar hablando de este gran personaje, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a tener un especial... De... Callaghan. De... Harry... Harry el Sucio. Harry el Sucio. No, no. Decir un poco lo que le comenté a Milko por... Mirko el Sucio. Por WhatsApp, porque... La gente puede malinterpretarlo. Así que mejor dejémoslo ahí. Ahí estamos viendo ahí la interacción entre Hal Hallbrook y... Hal Hallbrook es un actor que tuvo una... Una vasta trayectoria en el cine y también en el mundo de la televisión. Por supuesto. Tuvo su nominación al Oscar del 2012, si no me equivoco. 2007. Una película que se llama... Una película que dirigió Sean Penn. No sé si puedes buscar ahí, José, la nominación que tuvo. Sean Penn. ¿Cuál sería por casualidad? Como del 2007 se llama. 2007 la película. A ver, 2007 Into the Wild. Esa creo que tuvo una buena... Premio de la Asociación de Críticos de Chicago al Mejor Actor de Reparto. Que fue nominado Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto. Premio Critics' Choice Movie al Mejor Actor de Reparto. Premio de la Sociedad de Críticos de Cine en Línea al Mejor Actor de Reparto. Y Premio del Sindicato de Actores a Mejor Interpretación de un Actor Masculino en un Papel Secundario. Sí, tremenda. Ahí tuvo su reconocimiento como actor. Y ahí estamos viendo su participación en Garganta, en Todo el Hombre del Presidente. Esta película de J.K. Pacula. Un gran thriller periodístico que habla del caso de Watergate. Y aquí hace el papel de este informante llamado Garganta Profunda. Garganta Profunda. Esa película del año 76. ¿A ti te gustó esta película? Sí. Este año la vió en televisión. Dustin Hoffman. Robert Redford. Jason Robert que se ganó el Oscar como secundario. Y aquí tuvo una muy buena crítica la participación de Hal Hallbrook. Que se veía así como... Nunca le mostraba la cara pero ya con su presencia y su voz. Claro. Este era el informante. Entonces venía de mantenerse en las sombras. También trabajó con Tom Cruise en la película La Firma. Que era el dueño de toda esta firma que trabajaba y lavaba dinero para la mafia. Claro. Una gran película de la firma. A mí me gustó bastante la película. En los 70 estuvo también en La Niebla. Sí. The Fog. De Carpet Fog. Justamente. ¿Qué más podemos recordar de Hal Hallbrook? En Wall Street también estuvo en los años 80. En Wall Street también tenemos imágenes de esa participación. Que era el jefe de... Siempre era el jefe o el informante o el que ayudaba. Claro. Era como que estaba encasillado en eso. Claro. Él era el que se encargaba de todos los negocios en esta firma de Wall Street. Y siempre le daba consejo al personaje de Charlie Chin. Y fue uno de los que lo apoyó cuando lo vieron a buscar la policía y todo. Y lo guió un poco. Oye, no hagas esto. Ten cuidado con él. Y al final no le hizo caso. Claro. Así que Hal Hallbrook falleció hace unas semanas atrás. Y se nos había olvidado. Y también es un gran actor con bastantes nominaciones. Y también el mundo del teatro también participó bastante. Así que quisimos recordarlo un poquito a este gran actor. Este gran secundario. En Los Sopranos también tuvo una participación. En Los Sopranos en 2006. Sí. Bueno, lo último que él hizo fue en el 2015. Blackway. En The Event también estuvo en el 2011 presente. Uno tiene una trayectoria bien importante. Bien nutrido. Ganó un Tony en 1966. Por el secretario o algo así. Sí. Ganó el premio del Círculo de la Crítica de Teatro del año 66 también. Y también hizo de Lincoln. Para series de televisión en los años 70 y 80. Ese sí que no me lo sé. Fue condenado. Perdón. Condecorado por la Medalla Nacional de las Letras en el 2003. Así. Proveniente de Cleveland, Ohio. Es una vasta carrera la que tiene Hal Holbrook. Y lamentable que ya se nos está muriendo ya toda una generación de actores de los 70, 80. Oye, sí. Que nos entregaron grandes actos. Y ahí estamos viendo la participación. Era como el guía de Charlie Chin. Charlie Chin. Precisamente, no me acuerdo en qué sitio, alguien comentaba con la muerte de Christopher Plummer. Que decía, guau, se nos están muriendo las grandes estrellas de una época dorada. Eso significa que se nos está acabando el tiempo. Está muriendo una época. Una era. Una era, algo así. Había como un comentario por ahí. Y en realidad, porque ha sido como una seguidilla así como bien... O sea, imagínate cuánto más le queda a Stallone, cuánto más le queda a Schwarzenegger, cuánto más le queda a Bruce Willis, Jim Huckman. Claro. Stallone está sobre los 70. Claro, pero o sea, por muy buen físico que tengáis y todo, bien mantenido. Chorzenegger está también sobre los 70, con varias operaciones a su haber. Claro. Una al corazón, incluso. Esos son como los dos grandes íconos que nos quedan de acción. Chuck Norris. Chuck Norris. John Claude Van Damme también. Steven Seagher. Sí, igual. Wesley. Claro. Pero, no, también. Bueno, todos los Expendables. Sí, bueno. Tú y todo el reparto de Expendables, ahí tenemos todo. El mismo Chuck Norris. Ni el coronavirus puede votar a Chuck Norris. Bueno, no sé si la muerte puede venir a buscar a Chuck Norris, ahí tenemos dudas con eso. Pero. No, pero, fuera de broma, se nos está muriendo una gran generación de artistas. Bueno, el mismo Robert Redford, Dustin Hoffman, también. ¿Será la era dorada del cine? Yo creo que sí. ¿Sí? No, y aparte que el cine de los 70 y el 80 fue como la época donde más riesgos se tomaron en producción. Pero es que, a ver, de la época dorada de Hollywood, hablemos de la época dorada. ¿Cuántos nos quedan? Murieron casi todos, yo. Imagínate. Todos han muerto, si no me equivoco. Porque el último que quedaba era... Michael Douglas. Michael Douglas. Michael Douglas. O sea, Michael Douglas. No, Michael Douglas. No, bueno, ya está por ahí, pero... Pero, sí. Michael Douglas yo creo que fue como el último de la generación... Oliver de Haviland, que era también... Sí. Claro. Entonces, ya de la época dorada de Hollywood... 40, años 50, claro. Ya no está quedando nadie, un poquito. No, pero yo te digo que en los años 70, 80 fue donde las películas más riesgos tomaron. Un tema más importante, más interesante y con críticas. Más experimental también. Más experimental también. Así que, bueno, eso era más o menos el homenaje que tenía a Hal Holbrook. Un pequeño recordatorio... Oye, y sin duda una gran lástima por una gran pérdida. Una gran pérdida.